Juan Carlos Moreno de Diario Burgos En primer lugar quería preguntarle el estado físico de Álvaro y sobre todo en el tema de los porteros creo que uno de los dos tiene algún problemilla no sé si me lo puede confirmar Sí, bueno, Álvaro ha entrenado bastante bien durante la semana ha ido incorporándosele carga de trabajo y ha respondido muy bien a la carga de trabajo bueno, entonces bueno, en principio no hay mucho problema con Álvaro Sí, ha tenido algún problema Alfonso pero en principio también ha sido un problema menor en el que no se encontraba del todo bien no es ningún problema muscular ni nada importante por lo tanto ha sido una pequeña enfermedad y ya está no hay mayor problema en principio ha entrenado hoy con normalidad y podrá estar a disposición y bueno, el único Saúl que hoy en el entrenamiento ha tenido una pequeña molestia en el sóleo y bueno, pues vamos a valorar qué tal está de cara mañana por precaución le hemos retirado del entrenamiento pero bueno, pues vamos a valorar un poquito esa situación y el resto creo que no me dejo a nadie creo que están todos más o menos bien con algún golpe, algunos pequeños guince como Aitor pero bueno, más o menos todo el mundo disponible menos estos que hemos dicho, evidentemente Buenos días, Julián, Jorge Monge de la cadena SER bueno, está claro el objetivo hacerse fuerte en el plantillo no queda otra Sí, sí mira, nosotros tenemos muy claro cuáles son las circunstancias nuestras durante esta temporada y lo hemos dicho muchas veces no tengo ninguna intención de justificar mi trabajo ni de justificar lo que hacemos en absoluto ni buscar ningún tipo de excusa pero sabíamos que íbamos a estar donde íbamos a estar y sabemos que es el primer año del Burgos en el fútbol profesional y sabemos que toca bueno, pues estar donde estamos evidentemente, como has dicho nuestra nuestro principal caudal de puntos lo estamos sacando en el plantillo eso es evidente nos sentimos mejor en el plantillo que fuera eso es otra evidencia pero bueno, pues hay que estar dispuesto y predispuesto para saber actuar en cualquier momento ante cualquier equipo y en cualquier circunstancia ya sea donde sea entonces bueno estamos en una circunstancia en la que en casa estamos realizando partidos yo creo que bastante bastante interesantes y fuera pues nos está costando muchísimo eso es cierto también pero bueno vamos al que nos toca que es ahora en casa en el plantillo y el Málaga así que vamos a intentar como has dicho hacernos fuerte y hacer valer nuestra casa Buenos días Julián Román Romero de Forofos Burgos esa misma circunstancia de le está costando fuera es la que está viviendo el Málaga que todavía no ha ganado solo ha sumado tres puntos pero viene ahora de ganar en casa además a Tenerife y Las Palmas viene en buen momento va a ser un rival de cuidado ¿no? Sí en general nos está costando a todos los equipos fuera de casa y si te lías o intentas buscar los motivos puedes divagar sobre ellos ¿no? pero puedes pensar el post-Covid se había acostumbrado a los jugadores a que no hubiera público ahora hay público la gente aprieta todo el mundo se está haciendo muy fuerte en su casa bueno puedes como digo divagar mucho en cuáles son los motivos por los que por los que la mayoría de equipos nos está costando fuera de casa el Málaga pues no es otra ninguna excepción también ha tenido sus problemas evidentemente se ha manejado muy bien en casa porque si no me equivoco es el mejor equipo no solamente en España sino en Europa en cuanto a resultados en su propia casa y fuera pues también tiene sus dificultades evidentemente por el mismo contexto que lo estamos teniendo los demás entonces bueno es verdad que es un equipo que en Oviedo pudo ganar porque tuvo una muy clara de Antoñín que dio en el palo y la jugada siguiente pierden con el gol de Borja Bastón en otros campos han tenido muchas opciones de partidos un equipo muy dinámico alegre joven y muy difícil evidentemente como has dicho pero bueno nosotros vamos a intentar con nuestras armas y volver a a nuestro redil y a nuestro redil para plantarles cara y ser un rival difícil para todos que es lo que nosotros intentamos ser todos los días aunque a veces evidentemente no lo hemos conseguido buenos días Juan Abril de la Ocho Burgos el partido además lógicamente tiene un componente especial porque está en el Málaga tu hijo Iván imagino que no sé si durante la semana habréis hablado si habéis hecho bromas apuestas sobre el partido eso le da un poquito más de especial no un duelo padre-hijo aunque sea en equipos diferentes le da un pique al partido bueno evidentemente hemos hablado porque hablamos todas las semanas y bueno pues tenemos una relación fantástica y hablamos mucho lo que sí que esta semana y esto es verídico hicimos un pacto de no hablar de los equipos porque creo que hay un respeto al escudo que yo defiendo y no le voy a dar ni media información y él le debe un respeto al escudo que defiende a la ciudad que defiende y tampoco me iba a dar ninguna pista ni yo se la iba a pedir entonces bueno pues aparte de ese de ese matiz pues sí hemos bromeado hemos apostado yo creo que les vamos a ganar y él piensa que nos van a ganar ellos como tiene que ser y bueno es la primera vez en el fútbol profesional es algo difícil de ver porque en el fútbol profesional es complicado ver un padre y un hijo entrenador y sobre todo que no hayan sido de élite élite entonces bueno es complicado pero bueno nos hemos tomado con humor va a estar aquí la familia que probablemente irán con su hijo pero bueno yo tengo a mis adeptos y a mi gente y espero que la fuerza de ellos vaya por delante pero bueno sí es bonito pero nada más cuando nos metamos en el campo cada uno a lo suyo hola Julián Javier Peñacoba de Burgos Deporte ¿crees que para este partido por el rival que es el Málaga ¿crees que las bajas temperaturas pueden suponer un punto a favor del equipo del Burgos? ¿las bajas de ellos? no las bajas temperaturas el clima que puede haber ¿el clima? sí el clima que hay con la mascarilla te oigo un poco regular hemos visto en desplazamientos anteriores las bajas temperaturas las bajas temperaturas vale perdona vale ha habido desplazamientos como Almería o Tenerife donde el Burgos ha acusado ese cambio de temperatura tan brusco ¿crees que al Málaga le puede pasar lo mismo y que el Burgos pueda aprovechar eso? pues mira me viene bien esta respuesta porque creo que se montó incluso un revuelo cuando hablé de que la diferencia entre Burgos y Tenerife o no perdón sí Burgos y Tenerife había mucha diferencia de temperatura y que podíamos acusarla pues ahora la pelota es al revés vienen ellos mira ayer le pregunté a mi hijo la temperatura que hacía en Málaga creo que estaban en 16 grados y estamos a 4 o 3 en Burgos pues si hay 13 o 14 grados de temperatura y ellos tienen una costumbre evidentemente te tienes que adaptar no te queda otra pero claro no queda más remedio notas esa diferencia ¿qué es lo que sucede? que te adaptas mejor para jugar al fútbol te adaptas mejor del calor al frío que del frío al calor porque el calor agobia agota cansa el frío te puede agarrotar un poco pero cuando entras en calor no es esa situación y el antiguo plantillo que se lava era una ventaja muy grande este plantillo no se hiela este plantillo está bien el campo está en un estado extraordinario entonces claro que lo pueden notar y evidentemente son 12 o 13 grados de temperatura pero no me parece igual que cuando fuimos nosotros a Tenerife ni una excusa ni que sea trascendental hablando ahora de las bajas de las ausencias del Málaga esta mañana ha caído otro jugador se ha lesionado Jozabet no va a estar en el en el partido sí que tienen ciertas ausencias que no sé si crees que les van a poder pasar factura al Málaga ellos tienen una plantilla muy buena yo no sé si va a jugar Jozabet no lo sé porque eso ya es José Alberto el que tendrá que decidirlo pensábamos que a lo mejor pues estaba entre las opciones de poder o no poder jugar Juan D sí que es un jugador que estaba jugando siempre pero tiene ahí un sustituto como Lombán pero es que si le pasa algo a Lombán o a Pei Benz puedes meter a Escasi de central que es otro jugador que tiene una trayectoria en segunda extraordinaria por lo tanto creo que la profundidad del Málaga en su plantilla es muy amplia yo creo que lo que a mí me preocupa realmente es que nosotros volvamos a ser nosotros mismos y nosotros no tengamos estos altibajos tan marcados tan marcados que hacen que que bueno pues que se genere esa sensación de a ver a ver en qué día vamos a estar a ver en qué día vamos a estar entonces eso es lo más preocupante mira por otro lado en la rueda de prensa de Grego el otro día que le preguntabais no me acuerdo que periodista tampoco me preocupa eso le comentabais sobre el planteamiento si el planteamiento y las rotaciones mirar el planteamiento que hace el Burgos es el mismo que hacía muy parecido al que hacía el año pasado y ganábamos ¿qué sucede este año? que nuestros rivales son mucho mejores que el rival también juega que hay una dificultad mucho mayor las rotaciones mira las rotaciones si ganas la madre la victoria tiene madres y padres por todo lo que si ganas al entrenador le dicen que bien las rotaciones tiene a todo el mundo con la antena para arriba tiene a todo el mundo pensando y motivado tiene a toda la plantilla activada y si no ganas dicen ¿no será que los centrales a lo mejor acusáis no tener continuidad? ¿no será? al final la victoria la derrota marcan la diferencia de muchas cosas el año pasado Yagoba Arrasate a estas alturas de temporada iba último con Osasuna con mucha preocupación un año después con el mismo planteamiento la misma forma de jugar y con una convicción tremenda en lo que hacen están en zona europea Simeone el año pasado gana la liga con el Atlético de Madrid este año con una plantilla que la gente dice que es incluso más poderosa está pasando dificultades y está teniendo ciertos problemas ¿no? de resultados Simeone sigue haciendo lo mismo sigue siendo el mismo Yagoba igual lo que tengo que hacer es no dejar que se genere ni una sola duda de lo que es el Burgos de lo que puede hacer el Burgos y de su propia identidad y eso no lo voy a consentir porque creo que nos ha ido bien así y creo que las dificultades que tenemos entran dentro de la lógica En el último partido en casa se ganó la Ponferradina no estaba Unai el Guezabal bueno el equipo hizo un buen partido sobre todo en la primera parte y se ganó vuelve Unai un jugador clave y ahora tienen la duda de Saúl en ese sentido será complicado repetir no sé si el planteamiento pero si los mismos pasan cenó Sí a ver no es por no repetir a mí me encantaría sabes que más el año pasado por ejemplo teníamos un grueso de jugadores que jugaban una gran cantidad de minutos la plantilla era diferente creo que este año la plantilla en general es más competitiva más equilibrada también adaptada al nivel de la segunda división lo que pasa que los resultados los propios resultados y nuestra variación en el rendimiento entre fuera y en casa pues está haciendo que tengamos que tocar a veces muchas teclas y cuando tocas muchas teclas es más fácil que en alguna te puedas equivocar yo ahí siempre lo he dicho en tono el mea culpa en lo que me corresponde que es mi toma de decisiones y a veces me puedo equivocar lo que sí sé es que analizamos todo y nuestro planteamiento y nuestra idea es ir a por los rivales ahora eso sí tenemos unas herramientas y yo abro mi caja de herramientas que es mi equipo y veo mis herramientas y digo tengo una llave inglesa un destornillador y una llave grifa pues entonces no tengo un martillo pues si no tengo un martillo a ver cómo en estas herramientas cómo puedo apañarme cómo puedo apañarme entonces cada uno tiene su caja de herramientas cada equipo y yo lo que intento es hacer muy fuerte a mi equipo con mis herramientas a partir de ahí repetir el equipo pues no sé si será posible o no no es una cosa que me preocupe en exceso pero sí que es verdad que me gustaría tener un grueso que fuese más más habitual y que yo sintiera esa confianza porque estuvieran los resultados yendo perfecto pero no es así pues ante la igualdad tocamos las teclas que creemos que que nos van a ayudar a volver a ser fuertes perdona Julián que insista en porque es un hecho histórico lo de tu hijo habéis hecho comparativas cómo es él cómo juega tiene algo que ver cuando tú jugabas es mejor tu hijo que tú cuando jugabas sí mira él desde pequeño te hago un pequeño resumen tampoco yo soy su padre y como soy su padre si hablo mal de él véate me mata su madre sobre todo entonces bueno él ha sido internacional en todas las categorías cosa que yo no llegué ni por asomo tanto sub 16 sub 17 sub 17 sub 18 sub 19 con España marcando goles él jugaba de delantero pero luego hay un proceso en su vida en el que tiene que cambiar de demarcación ha pasado a ser lateral derecho y ahí sí que se ha parecido mucho más a mí que era de recorrido largo de 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 más físico pero él domina muchos más parámetros que yo del juego y y bueno pues evidentemente ha salido de una grave lesión hace unos meses está en fase de volver creo que el último partido que jugó con el Tenerife o contra el Tenerife lo hizo a un nivel extraordinario y yo me siento muy orgulloso de de ser su padre ¿no? a partir de ahí pues evidentemente que hace las alineaciones su entrenador y es el que decide cuándo cómo y dónde va a jugar ¿no? pero sí que es verdad que que bueno que es un chico que ha vivido vive y lo da todo por el fútbol entonces esa pasión creo que la tenemos común los dos y y bueno pues encantado de recibirle aquí encantado de que esté la familia pero cuando estemos en el campo lo siento pero ahí amigo mío ni le he regalado nunca nada competitivamente ni pienso regalárselo ahí somos depredadores hola julián álvaro el otro día le comentábamos a grego sobre el papel de la de la afición aquí en el burgos de fútbol yo te digo en qué papel ves predominante la afición cuando juega el burgos en casa por así decirlo es decir contra contra ponferjadina apretaron mucho contra el valladolid y quizás cuando no está ese público el el equipo sufre bueno lo primero de todo es que el público está teniendo un un valor tremendo en nuestra casa bueno en general en nuestra en nuestra forma de de actuar el público nos está dando muchísimo nos está dando muchísimo y ahora tenemos también nosotros intentamos devolverle todo eso sobre todo se lo devolvemos con trabajo con dedicación con tesón intentando hacer las cosas muy bien pero también necesitamos nosotros animar a ese público el público necesita que sus jugadores hagan cosas que realmente se sientan identificados creo que hemos logrado un equipo que por humildad y por trabajo la gente de burgos se siente identificada evidentemente si ves el partido del otro día en cartagena donde estuvimos mal lo digo yo no hace falta que lo diga la gente te lo digo yo estuvimos mal estuvimos mal evidentemente la gente no se va a sentir representada en ese momento ni con esas actuaciones pero el público en general se está sintiendo representado porque ve que la gente humilde que la gente trabajadora también tiene llegada a los sitios y estos chicos que vienen desde abajo vienen desde categorías de tercera de segunda B no vienen ningunos de haber jugado champion ni haber jugado en primera división están demostrando que se puede llegar a competir en la élite con dificultades evidentemente pero se puede llegar a competir en la élite y por eso el público también valora lo que hace el equipo sabiendo que tenemos nuestras limitaciones pero nos valora nos sentimos reforzados y nos sentimos muy fuertes en el plantío porque esa gente no nos abandona y cuando no nos ha ido bien no nos han abandonado y cuando nos ha ido regular no nos han abandonado y cuando nos ha ido bien han disfrutado con nosotros vamos a intentarles hacerle pasar un buen rato que pasen un poco de frío pero que por dentro tengan mucho calor y que sean capaces de olvidarse de los malos momentos para hacer lo que necesita el equipo que es mucho apoyo pues ese es el mensaje para ellos que sé que nos lo van a dar porque nos lo dan siempre así que no hace falta ni que se lo diga es algo impresionante lo que nos dan muy bien sí, sí y hablando y hablando de esa ficción hay gente que piensa lo mejor que juega los partidos a empatar ¿qué les dirías tú? ¿que juego los partidos a empatar? sí te voy a volverlo a ver por los planteamientos que haces mira te voy a volver a hacer la misma contestación que antes ¿el año pasado jugábamos a empatar? a esa misma gente le diría no pues el planteamiento es el mismo lo que pasa que el año pasado tenías un toro de 300 kilos y este año tenías un miura de 600 y al miura de 600 a veces para hacerle daño hay que buscarle bien las cosquillas y hay que torearle mejor que al torito de 350 kilos con todos los respetos hacia hacia otros equipos que nadie se me sienta aludido ni ni menospreciado lo que sí sé es que cuando subes de categoría es más difícil y abro la caja de herramientas y veo ese miura y digo a ver cuál utilizo o cómo utilizamos las que tenemos entonces ni vamos a buscar ni vamos a empatar ni nada por el estilo lo que pasa es que intentamos ganar sabiendo cuáles son nuestras características nosotros tenemos unas condiciones en la plantilla y otros tienen otras nosotros tenemos un tipo de futbolista y no podemos jugar como juegan otros porque no tenemos ese tipo de futbolista con el que tenemos intentamos hacer el cocido y la mejor comida posible y la mejor obra posible entonces a la gente que opina eso decirle que están equivocados salimos a ganar cada partido ahora si me dices si ves el partido de Cartagena no parece eso bien lo acepto pero no es el mensaje el mensaje y el planteamiento era el mismo que cuando ganamos en Oviedo no el mismo parecido pero en Oviedo salieron muy bien las cosas marcaron nuestros delanteros aquello funcionó fantásticamente bien y el día pasado pues fue todo lo contrario o sea que yo creo que por ahí es un error que la gente piense eso los entiendo los puedo entender pero nosotros seguimos siendo los mismos los mismos de hace un año los mismos de hace tres meses los mismos de hace poco cuando ascendimos y íbamos a buscar los partidos y ahora también con un toro diferente